¡Sanatorio Dejado! 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 ¡Sanよろしく! ¡Suscríbete! 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 Pero me quiero, me quiero Perdónenme 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 ¡No me llame! Con un musculador, con un arrago, con el corazón ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el cantante musical que traemos para todos ustedes en el bajo eléctrico y primera voz Nuestro comandante Juan López Parza Gracias López Parza Que bonito se siente Bueno, a lo que venimos tenemos Esta canción de canta y son de las que se cantan a todo por humor y llegan al costo Oh no, soy collections en algo de las que vivimos y usted ¿No te has escuchado a nadie? ¿Lo ves? ¡Sí! 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 de tan lejos al final te deciden que el tiempo que es todo nuestro amor tú me hiciste feliz y me hallaste deseado mejor deseo de ser nunca voy a olvidarte no te juro que no trata de olvidarte si no quieres amor toda la vida no me importa te quiero amor sobre todas las cosas no te juro que no te juro que no me importa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, maestra! ¡Pres para ti! ¡A ver! No pudieron estar por ahí a lo largo de los mares y cada poco notas tiran Pueden estar aquí con tu consejo y me rompiste algo más, Vποnistos, Pueden estar aquí con tu consejo que no te golpes. Porque te aleran, me tremo unaней, te ofrecerá tu consejo que no te ofrecerás. ¿Por qué te cuelos? ¿Sí en el que estás? ¿Sí tú querías parecer algo que tú? ¿Sí o me pasó en el que tú? ¿De qué luchas? ¿Sí en el que estás? ¿Sí tú querías parecer algo que tú? ¿Y tú? ¿Cómo lo tuve? ¿De qué te cuelos? ¿En qué como digo es un bandoño? ¿No es un bandoño? ¿De la casa? ¿Estamos olvidando? que ha tosión de la tarda de la tarda de la pared No existe en el aire que eres mío. 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 No te descubriras las bênituras. Me recuerda lo único amor. No te descubrirás. Música Y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, porque a poco me olvido de esperar, y se lo va a dar, por el que me va a dar. Y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, y en la que nos caerá en mi pecho, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 Esta bestia me guíe, no pude para siempre El amor es así, pues nada que se pierde Quiero ir a buscar un fiel en el canto ya Seguiría de mí, eso no está seguro No hay jamás, lo que nunca fue tuyo No hay jamás, lo que nunca fue tuyo No hay jamás, lo que nunca fue tuyo El amor es así, pues nada que se pierde Quiero ir a buscar un fiel en el canto ya Seguiría de mí, eso no está seguro No hay jamás, lo que nunca fue tuyo Eso no está seguro, no hay jamás, lo que nunca fue tuyo En serio, que siga sonando ese acordeón para el señor Échale! Ño! ¡Adiós que amor! Me voy a tu guardia de casa Que acabo que yo la hice ... Que me voy a tu cuerpo a ti Que pido por ti que me da Y si te voy Y voy a mi padre a ti Para que la que me da Si me da por ti Todo va a tu cuerpo a ti Que me da por ti Y si me da por ti Y si me da por ti Que me da por ti No me voy a mi amor Y me voy a tu cuerpo a ti Y yo como yo Que me da por ti Que me da por ti y yo tuve suelo ahora me importa me voy a dar con el sol a la maratosa casita y el barato a ti es el día por la liga me lo hacía hasta el mar de la vida pero ahora se esclare todo lo bajo Sera tú como esa síria Yo como te digas Como te digas Pero te digas Que eres de lume A lo mejor de mi alma Y más que te digas ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Para conocer el primer motivo Ya ha llegado el momento de escuchar Escuchar esa canción Pero bien fuerte con esa palita Se arriba el botrismo Que me estás destruyendo Que me estás destruyendo Que me estás destruyendo Que me está destruyendo Que me estás destruyendo Me está destruyendo Ya ha mando de exportar No conozco a m Shaw Te pude por la vida un pleno, y te pude por el sueño de ella Que de la huella quiero un pleno, pero que de fuera Porque estoy segura que tuve amor, pero que me recuerdas Que de la huella quiero un pleno Esta canción es una canción de la más exitosa que ustedes han hecho Queremos dedicar a su autor, su compositor, nuestro primer Román González Y toda su hermosa familia, Román, aquí tienes la canción que es tuya la palabra, José Amigos, a esto queremos inscribir a todos ustedes, queremos que sean parte de esta canción Para eso necesitamos, primero que nada, este es el primer paso Todos esos manos arriba, 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 arriba Hasta allá, amigos, nos estamos viendo todos, eh Y vamos a aplaudir, pero van y conmigo, eh Esta es su canción Dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!